La señora Mirza Vázquez creo que tiene amnesia, probablemente esté confundida, o la verdad hay algo extraño, porque cuando ella fue presidenta del Consejo de Ministros, ella se presentó ante el señor Pedro Castillo y formuló la propuesta del Ministerio de la señora Boloarte, ella la avaló ante el país, ella se presentó ante el Congreso de la República en su gabinete y tenía a la señora Boloarte, a la que acusa ahora de torpe y de torpeza. ¿Qué pasó? O sea, ¿usted puede presentar a esa señora como ministra y ahora se ha dado cuenta que como presidente es una nulidad? Por favor, o sea, hay que tener un poquito de vergüenza. Si la señora no estaba para presidenta, tampoco estaba para ministra. Entonces, aquí acomodarse rápidamente es bien cómodo. Tienen una ligereza algunas personas para decir también que el país está en una situación desastrosa, que es un caos. Señora Mirta Vázquez, ya nos olvidamos nosotros que el país ardía, que no había una provincia que no estaba incendiada cuando usted era primera ministra y resulta que el caos es el de ahora y no el suyo. En todo caso, los casos serán iguales, pero usted venir a decir que esto es un caos. Y por último, ¿la lista de Zarratea nos la va a entregar algún día, señora Mirta Vázquez? Porque usted ofreció entregarla. Si ofreció entregar algo es porque lo tenía. Si no lo tenía, mintió. Y si no lo entrega, es cómplice. A ver qué linda situación la suya. Entre la mentira y la complicidad del señor Castillo. Y de todos los actos de corrupción. Usted debería estar en primera fila en todas las investigaciones. No lo sabemos, pero debería estar ahí. Porque o ha mentido abiertamente, o usted es cómplice de obstruir la justicia, no entregando la lista que prometió. Un poco de coherencia. Los ciudadanos del Perú. El pueblo peruano no es un pueblo idiota. El pueblo peruano es un pueblo trabajador y un pueblo inteligente. No merece que se pongan a decir semejante cantidad de tontería. Un poco de respeto por el pueblo del Perú. ¿Cómo es posible? ¿Era lista? No, no importa, ya está, se acabó. Y la mala es la película en la que yo propuse como ministra al presidente Castillo. Ah, esa es la mala, la que usted avaló. El presidente del Consejo de Ministros es el que propone a los ministros. O sea, usted le propuso al país una ministra y ahora dice que es terrible, es lo peor de todo. Por favor, ya, basta, basta. O sea, hay que tener un poquito de vergüenza con este tipo de cosas. Muchísimo más respeto. Pero seguimos en situaciones de desvergüenza. ¿Y quién puede reinar en la desvergüenza? Pues Martín Vizcarra.